Jesucristo vuelve de nuevo por segunda vez y esta vez el viene hasta las nubes esta vez el viene hasta donde? ya no pisa tierra el que pisa tierra es el falso Mesías, es el anticristo, es el contra de Cristo el que pisa tierra y muchos lo están esperando y muchos ahí dicen va a venir Cristo, pero Jesucristo yo creo por la palabra Jesucristo viene solo ya hasta las nubes, a su nombre si el viene, el viene solo hasta donde? hasta donde el viene? hasta las nubes ya no viene? ya no pisa tierra, dile porque el ya pisó tierra hace dos mil años se hizo hombre hace dos mil años atrás amén, el se hizo hombre hace dos mil veinte años atrás amén se hizo hombre hoy está sentado, está sentado a la diestra de Dios por eso decimos este lema el Padre en su trono dile Yahweh en su trono dile Yahshua a la derecha el Espíritu Santo el Rúa Jacodés con nosotros entonces así sencillo el Padre en su trono Jesucristo a la derecha el Espíritu Santo el Espíritu Santo con nosotros dile Él viene Él viene Él no se ha olvidado de nosotros dile Él no se ha olvidado de su creación dile miles y miles murieron creyendo en Jesucristo esperando a Jesucristo esperando la venida de Jesucristo desde el día que Él se fue los apóstoles creyeron que Jesucristo venía pero en esa época en esa temporada en ese siglo no vino y bendito los hijos amén que pues mira que en este siglo Cristo viene a su nombre wow usted y yo vamos a ser partícipes del arrebatamiento dile ¿estás preparado? dile que está a su lado ¿estás preparado? dile ¿te alegras? te alegras hermano porque hoy Cristo viene por esta generación no sé si te gozas no sé si te gozas yo si me gozo hermano que privilegio para mí amén para su iglesia este tiempo que va a ser partícipe de la venida de Jesucristo y los que murieron también hoy se están gozando ya y a nosotros nos espera ese gozo pero aquí en la tierra empieza a su nombre que tremendo vamos al libro de Lucas al libro de Lucas capítulo 21 verso 7 Lucas capítulo 21 verso 7 en adelante nos ponemos en pie iglesia dice el Señor amén vamos a leer esta poderosa palabra del Señor dice así la poderosa palabra del Señor amén lo leemos dice así maestro le preguntaron ¿cuándo sucederá todo esto? que señal nos indicará que esas cosas están por ocurrir el verso 8 Él les contestó no dejen que nadie los engañe porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán yo soy el Mesías y dirán el tiempo ha llegado pero no lo crean cuando oigan de guerras cuando oigan de guerras y del levantamiento no se dejen llevar por el pánico es verdad esas cosas deben suceder primero pero el fin no vendrá inmediatamente después el verso 10 luego agregó una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino amén el verso 11 habrá grandes terremotos y hambres y plagas en muchos países y sucederá amén que dice y sucederán cosas aterradoras amén y grandes señales y milagros del cielo y ahí Jesucristo aparecerá te damos las gracias bendito Dios por esta palabra poderosa oh santo sabiendo bendito Dios oh santo que estamos esperando tu venida y acá hay un pueblo esperando tu venida glorioso Espíritu Santo para que el día que volaremos contigo Señor escucharemos el sonido de las trompetas celestiales angelicales bendito Dios y tu iglesia será arrebatada los que están lleno del fuego serán arrebatados bendito Dios de la gloria y los que se quedan también Señor a costa de su vida a costa de su vida bendito Dios aparecerán arriba en los cielos bendito Dios de la gloria oh santo pero que triste y duro y trágico será para aquellos que nos quedamos para aquellos que estamos en nuestros afanes allá en cosas todavía en las vanidades siendo cristianos siendo aleluyas siendo pentecostales bendito Dios de la gloria oh santo pero esta iglesia despierta con este mensaje oh bendito Dios quiero llegar y tu quieres llegar a muchos corazones en el mundo y los países bendito Dios de la gloria alertarlos de tu venida Señor oh santo no le estamos diciendo que dejen el trabajo no le estamos diciendo que dejen todo y esperen oh la venida de Cristo cruzado los brazos está bien Señor sé que sabemos que bendito Dios con el sudor de nuestra frente ganaremos bendito Dios oh santo los alimentos obtendremos los alimentos de cada día Señor llevaremos el pan a casa cada día pero también Señor listos y prestos para aquel día esperando tu venida aún en el trabajo Señor oh santo te esperamos aún en el mercado andamos creyendo Señor en ti confiando en ti pensando en ti gracias Espíritu Santo gracias aliméntanos con tu palabra en este día a su nombre a su nombre alábale al Rey alábale al Rey alábale con gozo puede sentarse amén que tremendo dice dice el verso 10 luego agregó una nación entrará en guerra con otra un reino con otro reino ya sabemos hermano que los países se paran ahí enseñando sus misiles sus bombas y todo verdad sus tanques de guerra sus aviones sofisticados ellos se paran mostrando y mira y están haciendo prácticas de vuelos y prácticas de lanzamiento y todo eso ya saben ustedes a su nombre ustedes que paran con las noticias ahí con el televisor y todo eso ustedes ya saben cada país está ya ahí alistando todo ¿para qué? para ese día se están preparando y y tiene que estallar si o si tienen que estallar guerras amén con una nación con otra nación y todo eso está escrito y está pasando a su nombre el verso 11 habrán grandes terremotos hambres y plagas en muchos países hambres ah mira mira hambres ¿qué? o hombres dice hambres hambres y plagas en muchos países hambres y plagas en muchos países en muchos países hay hambre en el áfrica hay hambre en venezuela hay hambre en tantos países hay hambre hay hambre hermanos hay hambre y ya se ve o no se ve esta palabra fue escrita hace miles de años hace dos mil años atrás y mira usted cree que ha pasado ha pasado de moda no ha pasado por eso dice la palabra el cielo y la tierra pasará pero menos mi palabra a su nombre el cielo y la tierra pasará pero menos mi imagínese que se dé cumplimiento desde hace dos mil años atrás y si vamos al antiguo pacto es más años imagínese y todavía está latente y se está dando cumplimiento recién en este tiempo o sea la mayoría de las profecías se está cumpliendo en estos años este año dos mil veinte es un año apocalíptico es año del cumplimiento apocalíptico de todo lo que está escrito de todo lo que Dios habló a través de los profetas se está cumpliendo a su nombre y debemos vivir en amor debemos amarnos el uno al otro y ahí pues algunos hermanos en vez de restaurar a la iglesia lo está matando a la iglesia lo dicen perros serpientes hipócritas bueno para nada así lo están tratando a la oveja no las ovejas necesitan buen trato las ovejas no necesitan que los asustemos las ovejas no necesitan que le tiremos piedra las ovejas necesitan buen pasto a su nombre a su nombre si el diablo por él está usando a los que dicen predicar la palabra pero el Espíritu Santo hermanos el Espíritu Santo los cambiará a ellos y si la iglesia ora por sus pastores Dios cambiará a sus pastores en este tiempo los pastores estamos amargados hay tantos pastores amargados y frustrados que solo golpean a las ovejas que solo maltratan a las ovejas los pastores se creen santos los pastores se creen los únicos santos pero toda la iglesia está mal no, no, no tenemos que también amén limpiar a las ovejas si bien si vinieron enfermas si vinieron tal vez con vicios con drogas desórdenes tenemos que creer hermanos en su cambio así como Dios nos cambió también a nosotros a su nombre a su nombre alábala al rey alábala al rey habrá grandes terremotos hambres y plagas en muchos países hambres y plagas en muchos países ya se ve en Italia también ya empezó en Europa esos países de potencia lo pueden parar solo nuestra oración nuestra cobertura los hijos los lavados por la sangre todavía pasarán esa prueba a su nombre se está viendo mira tantos países ya llegó ya al África ya llegó una parte de Brasil también y se acerca al Perú dile prepárate dile preparémonos dile preparémonos en uno de los departamentos del Perú supuestamente hay uno que está contagiado están viendo así o sea hasta los médicos están asustados porque esa plaga hermano está terrible ha salido del mismo infierno ¿para qué? ¿para qué hermanos? ya para matar es que el plan del diablo es matar porque el diablo solo ha salido solo ha venido a matar a destruir pero Cristo ha venido a darnos vida y la gente mira la gente no quiere no quiere reconocer a Jesucristo como su Dios solo cree en su poder económico pues mira hay mucho pueblo hay muchas naciones dentro de todo ello hay un pueblo arrepintiéndose hay un pueblo volviéndose a Dios a su nombre porque Cristo viene dile Cristo viene las señales dile nos dicen que Cristo viene las señales nos alertan y que la iglesia debe estar preparado sea 2020 sea 2021 22 23 24 25 26 o 27 o 28 o 29 o 30 pero que Cristo viene Cristo viene pastor si nos da 10 añitos más excelente excelente si nos da 10 años más excelente predicamos la palabra conquistamos las almas y si nos da 2 años más también si nos da 5 años más excelente a su nombre pero con todo el calentamiento global que mira este 2020 por el calentamiento mira las plagas las pestes y todo ello usted que cree hermanos un año más será un poquito más el calentamiento más el próximo el 2021 el 2022 uy sentirá más bochorno más calor mira tantos basurales donde botan allá en los desiertos y eso hierve eso hierve se activa con con los rayos solares y es tan fuerte no lo tapan con arena ahí está la interperie y pues todo eso está haciendo hermanos que se activen que se activen las bacterias los vírus las enfermedades están terribles pero la iglesia no le teme porque nosotros no somos de esta tierra cuánto dicen amén no somos de esta tierra es necesario que todo esto acontezca porque de lo contrario amén Cristo no viene es necesario que todo lo que hoy está pasando acontezca para que Jesucristo aparezca a su nombre a su nombre alábalo al Espíritu Santo alábalo al Espíritu Santo que tremendo pero dice la palabra pero el que persevera hasta el fin ese será el que persevera hasta el fin ese será salvo que tremendo y después de esto mira iglesia siendo así resumido con ustedes después de todo esto ya mira ahora los que se fueron se cumplió la iglesia se fue sonaron las trompetas los fieles se fueron los santos se fueron y ahora los que nos quedamos así como hoy en esta en esta casa adoración hay calientes y tibios vea vea su a ver vea el nivel de su a ver de su pulso espiritual véase como se siente analícese analicémonos todos como está ahorita está listo para volar levante la mano los que están listos para volar aquí uy Dios mío no vaya a ser que estoy predicando hermano los que se quedan a ver levante la mano los que van a volar mira ve con miedo pero levante aunque sea con miedo levante ustedes se van con seguridad con certeza se van más bien el pastor se queda para seguir predicando a su nombre para seguir predicando si es que me quedo para seguir predicando pero no no quiero quedarme hermanos no quiero quedar para los que se quedan ahí vamos a pasar ahorita al apocalipsis así de rápido resumido porque ya la gente sabe amén de lo que es la palabra de la venida de Cristo y todos los acontecimientos y los sucesos y que es lo que tiene que pasar y que es lo que tiene que pasar la iglesia ser perseguido y de ahí la iglesia se va a su nombre que tremendo va a haber una soledad todavía para la iglesia parecía va a parecer como que Cristo se olvidó de su promesa como que un silencio pero ahí hermano Jesucristo aparecerá dile que está a su lado despierta no duermas Cristo viene que tremendo apocalipsis capítulo 13 que tremendo ahora vamos para los que se quedaron hay oportunidad o no hay oportunidad vamos para los que se quedaron habrá oportunidad o no habrá oportunidad va a haber oportunidad pero a costa de tu vida tienes que pasar la tribulación tiene que pasar la guillotina o sea la no sé pero te van a cortar de pedazo en pedazo te van a sacar así el cuero el pellejo como se saca el a ver como se saca el pellejo de la oveja como se saca el pellejo del toro como se saca el pellejo del chancho como se saca el pellejo del conejo como se saca el pellejo de la cabra así nos van a despellejar dile, aguantarás cuando te despellejan dile dile, nunca, nunca nos ha pasado eso nunca nos ha pasado, pero aquellos que o sea pasan la gran tribulación si brillarán más de los que se fueron en el arrebatamiento y dice wow, yo quiero brillar más por querer brillar más te quedas ah no, mejor voy a estar en mi tibieza porque yo quiero brillar más si te salvas a costa de tu vida, brillarás brillaremos a su nombre a su nombre que tremendo, pero no no nos conviene no nos conviene hermanos ser salvos a costa de nuestra vida no nos conviene no los recomiendo porque apenas te duele algo la pastillita a mí también me duele algo la fiebre pastillita ¿qué estás hablando pastor? así es nuestro cuerpo ¿cuánto dicen amén? algo te pasa duele los riñones duele la columna duele el hueso ampolleta a calmar el dolor a calmar el dolor porque no soportas el dolor y eso es pequeñito ese chiquitito eso es soportable tu dolor pero ese dolor tú la pasas con qué drogándote ¿eh? drogándote te lo adormecen con la pastilla o con la ampolleta y pero podrán adormecer tu dolor solo si aceptas la marca de la bestia adormecerán tu dolor y desaparecerá el dolor a pesar que te han sacado el ojo la mano los brazos ya te lo devolverán si dices acepto la marca de 666 ya no quiero duele instantáneamente te lo devuelven todo pero ya eres uno más del infierno ya somos uno más del infierno pero vamos ahí vamos a leerlo dice el verso 15 capítulo 13 verso 15 de Apocalipsis luego se le permitió dar vida a esa estatua para que pudiera hablar entonces la estatua de la bestia ordenó que todo el que se negara adorarla debía morir el verso 16 además exigió que a todos pequeños y grandes y ricos pobres y libres y esclavos se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente donde donde una marca donde en la mano derecha o donde o en la frente el verso 17 nadie nadie podía comprar ni vender nada sin tener esa marca nadie hermano podía comprar ni vender si usted hoy no compra ni vende es un hombre muerto para comprar para vender o sea en ese tiempo para los que se quedaron es eso tenían tienen que tener su marquita cuál es su marquita seiscientos sesenta y seis y los seguidores de satanás yo me encontré una vez con un seguidor de satanás con su collar de seiscientos sesenta y seis y con su tatuaje de seiscientos sesenta y seis le dije sabías que eso es del diablo le digo no que estás hablando esta es la marca de Dios uy hermano casi me tapan la boca no esta es la marca de Dios esto no es la marca del diablo esta es la marca de Dios ellos están engañados que ese seiscientos sesenta y seis lo han engañado hermano diciendo que es la marca de Dios claro la marca de Dios con D minúscula que es el que reina bajo tierra pero la marca de Dios es el siete 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 a su nombre a su nombre la marca del Dios con D minúscula es el seiscientos sesenta y seis y en que libro se encuentra está en tu biblia ahorita vamos algunos están asustados con el ojo saltando esto no es para asustarle a nadie Jesucristo viene acá la iglesia predicamos que el pueblo salga del pecado salga de la pornografía renuncie al narcotráfico renuncie a la doble vida porque si Dios nos sorprende en ese pecado si Dios nos sorprende en pecados deliberados allá nos quedaremos a ver si soportaremos hermano la gran tribulación los que se quedaron aullarán los que se quedaron correrán y se chancarán la cabeza se chancarán la cabeza estarán hermano seso afuera pero no morirán dirán me quedé y al pastor que se quedó lo van a agarrar hermano le van a agarrar el cabello le van a chancar le van a pegar lo van a tirar van a hacer locuras hermano porque no nos porque no nos hiciste buscar a Dios porque no nos convocaste a ayunar a arrepentirnos porque no dijiste confiesa tu pecado porque no estuviste así por ellos hermano los que se quedaron hermano y vamos ahora le dirán ¿por qué? porque amaste la plata amaste tu estómago porque fuiste tan comelón que no te gustó ayunar orar y mira por no enseñarnos a ayunar a orar y por no enseñarnos a buscar a Dios nos hemos quedado y tú que te has quedado ahora vas a morir entre hermanos entre pastores se van a matar ahora los que ahora los que dejaron de congregar hermano se quedaron ahora llamarán al pastor a la hermana llamarán si va a haber contacto va a haber señal todo pero una desesperación ahora cuando tú te quedas en la iglesia no sientes desesperación no te preocupas tranquilo tranquilo no avisas a nadie si quiere te quedas si quiere vas si no quiere no vas pero ahora cuando se quedaron recién hermano hermana te fuiste o estás todavía Dios mío hermano correrán abrirán la iglesia se arrodillarán los que nunca se arrodillaban mira mira ahorita usted se arrodilla cuando quieren correr aquí a ver a ver corran un momento corran al altar arrodillense a ver corran mira ve por su salvación por su arrepentimiento mira ve el pueblo de Dios pero no jueguen aunque sea oren oren Señor misericordia perdón vamos dígale perdón levanten sus manos porque se agachan nomás levanten sus manos misericordia auxilio estamos todavía en esta tierra no queremos quedarnos no queremos quedarnos repitan varones mujeres no queremos quedarnos queremos irnos contigo Señor dire queremos irnos contigo Papá dile no queremos quedarnos Aleluya dile sálvanos estamos a tiempo dile estamos a tiempo dile estamos a tiempo Señor no queremos quedarnos dile estamos a tiempo no queremos quedarnos para la gran tribulación no somos de la gran tribulación no nos quedamos no somos de la iglesia que se queda somos de la iglesia que se va no los oigo mira van a ver van a ver el día que se quedan van a ver como van a estar ustedes aullando hermanos aquí me quedé ahora si me arrepiento recién dirán recién diremos ahora si de corazón te voy a servir es que ya te quedaste ya no va a estar el Espíritu Santo ya no va a estar Dios ya no va a estar nadie solo el diablo con todo su infierno saldrá desde el mismo infierno y empezará a gobernar en esta tierra aleluya santo ya se han arrepentido pónganse de pie ya el Señor los perdonó ya el Señor los perdonó pero saben los que se quedaron hermanos los que se quedaron vamos aquí se quedó vamos a poner un ejemplo Francisco se quedó si si Francisco se quedó y quien más se quedó a ver quien más se quedó los que se quedaron pasen aquí los que se quedaron para la gran tribulación pasen aquí sea dos tres aunque sea ya solo Francisco se quedó vamos ahí grita Francisco di algo misericordia vamos ahí vamos esto es esto es cierto hermano esto no es broma esto no es broma vamos ahí usted se quedó pero mire ya todos se fueron y Francisco se quedó suponga que él se quedó piense que él se quedó y cómo estará el que se quedó estará feliz cómo estará llorando pues es que él no es de los que se queda por eso no sabe ni actuar gracias vivamos la palabra hermanos los que nos quedamos recién hermanos dirás ahora sí señor un chance una oportunidad no es cierto que me he quedado no es cierto señor esto no es cierto este es un sueño yo me voy contigo por favor levántame a mí ahora ya no hay otro levantamiento después que sonó las trompetas en ese mismo segundo en ese mismo instante los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que estamos en vida seremos arrebatados juntamente con ellos y pero los que se quedaron pasado ese minuto pasado ese segundo los que se quedaron y recién recapacitan ya no vuelan ya no volamos solo nos quedamos hermanos para recibir la marca del 661 y muchos hermanos y muchos por amor a su o sea a este cuerpo por el dolor y la dolencia no podremos soportar esa tribulación pero habrán otros que dirán si yo si yo si soporto porque mis hijos están arriba los pequeños se fueron y como yo no yo yo si soporto porque mi bebé estaba en su coche y se fue se fue mi bebé la mamá lo tendrá si un bebé ahí la acá la abuelita lo tiene en su brazo entonces la abuela se queda por chismosa la abuela se queda por mala la abuela se queda por celosa por hacerle la vida imposible a la nuera al yerno se queda y el bebé es vuela vuela señor mi nieto se fue y no puede ser justo yo también quiero entonces pero como ya se quedó ahora si tiene que aceptar a que a que lo mutilen tiene que aceptar pasar la tribulación pasa la tribulación es uno más de lo que se va a su nombre a su nombre volaremos o para llegar arriba todavía sufriremos pasaremos el tormento la tribulación cual es tu decisión volar en el en el primer sonar de las trompetas o todavía pasar la tribulación que estamos esperando que estamos esperando tu salvación es más importante o tu trabajo es más importante que tu salvación tu negocio o tu salvación tu trabajo o tu salvación la mujer que tanto quieres o tu salvación cuál es más importante nuestra salvación tenemos que luchar por nuestra salvación porque la iglesia tiene que pelear por su salvación a su nombre pelea por tu salvación con el mismo infierno con los demonios los problemas se levanta un chisme hermano se levanta un chisme el chisme trata de alejarte dijo que así dijo el pastor así dijo la hermanita así dijo y así trata que cómo va a decir eso de mí ahora me va a ver eso también decían de mí al iniciar el ministerio aquí en Carabahío en Lima Perú decían oye ese pastor ese no es pastor ese es un músico nomás que les va a enseñar que te va a enseñar un músico que te va a enseñar un músico un músico hace descender la gloria por hermano a su nombre un músico hace descender la presencia de Dios en la alabanza cuando canta el músico los demonios tiemblan y huyen a su nombre cuando canta el adorador desciende el fuego a su nombre y quién ha dicho que porque uno es músico no puede también predicar la palabra si podemos predicar la palabra si hemos sido elegidos desde el vientre de nuestra madre empezamos como músicos desalojando demonios y luego el señor nos añade el ministerio y nos da el ministerio del pastorado nos da el don de liberación el don de sanidad y para hacerle libre a aquellos que están atados oprimidos por el diablo a su nombre a su nombre que tremendo iglesia del señor y me decía no es no sabe nada es músico y es muy chivolo para ser pastor por eso tenía que hacer crecer mis bigotes mi barba y todo eso para que crean que ya soy mayor hermano y acaso me iba a reclamar yo sabiendo querían abrir iglesias cerca aquí donde estábamos cerquita para que para que la gente se congregue esa iglesia y para que nadie congregue aquí querían hacerme la competencia dice así pero no les funcionó nada hermanos o sea el evangelio no es o sea no se avanza así el evangelio no es una competencia el evangelio es salvación es vida a su nombre pastores el evangelio no es una competencia tenemos que unirnos no es una competencia no competimos con nadie salvamos a las almas de las garras del diablo a su nombre y nunca hermanos me fui a buscarle decirle que paso porque hablas eso de mi no 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 le dije gracias padre porque me están haciendo famoso dije gracias padre porque ese hombre está hablando mal de mi y de verdad que me está haciendo más famoso más bien voy a voy a depositarle dinero a su cuenta o le voy a invitar un ceviche porque me está haciendo famoso sin que le pague hermano los que hablan mal de ti te hacen más famoso y usted dice como va a hablar mi mal no te hace más conocido te hace más viral a su nombre que tremendo y algunos pastores reclamando pero bueno en este tiempo hay de todo tenemos que soportar todo ello porque por amor a nuestro Dios si nos enfrentamos cara a cara y boca a boca y que paso porque eso hablas de mi porque dices que soy falso profeta porque dices que soy falso pastor tú me has visto tú me conoces si me conoces entonces habla ya que mira yo soy un hombre de Dios pero ahí buscando hermano ahí tratando de cuidarte tratando de protegerte tratando de defenderte no, no, no no nos defendamos deja que el Señor hable por nosotros a su nombre dejemos que Dios nos haga justicia a su nombre a su nombre dile que está a su lado no esté triste dile no estemos preocupados dile aquí en la tierra tendremos dile pasaremos tribulación hambre persecución desnudez dile cárcel dile todo pasaremos pero dile ya nos espera dile una casa hermosa vamos despierte y nos espera un lugar bello dile nos espera la gloria nos espera las bodas del cordero dile nos espera ese lugar muy hermoso calles de oro dile calles de oro mar de cristal no se espera la vida eterna donde no hay enfermedad donde no hay dolor donde no hay pobreza donde todo es riqueza todo es bonanza donde todo es alegría donde todo es paz donde respiras un aire fresco el aire de Dios la gloria de Dios el perfume la presencia de Dios que hermoso esto no es fantasía no vengo hermano a ilusionar a nadie así es la casa de Dios así es el reino de Dios ahí no hay enfermedad ahí no hay plaga no hay peste aquí en la tierra hay todo porque convivimos hasta con demonios hermanos convives con tu esposa que está endemoniada con tu esposo que está endemoniado con hijos endemoniados y todo ello a peligras hermano peligras pero arriba entrarán solo los escogidos solo los elegidos solo los santificados a su nombre a su nombre alábale al rey alábale al rey el verso 16 además exigió que a todos pequeños y grandes ricos y pobres pobres libres y esclavos que se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente y nadie podía comprar ni vender nada sin tener esa marca que era el nombre de la bestia o bien el número que representa su nombre o sea el número representa el nombre ese número 666 quiere decir bestia quiere decir satanás atentamente mire y nadie podía comprar ni vender nada sin tener esa marca que era el nombre de la bestia o sea ve esa marca era que el nombre de la bestia o bien el número que representa su nombre hoy mismo se ve ya se ve en algunos países avanzados de potencia ya no tienen DNI así a ver saca mi DNI esposa mi DNI yo le dejé ahí rápido ya gracias gracias aquí en la tierra tenemos tenemos que DNI para que usted pueda identificarse como ciudadano del país donde usted es residente a su nombre ahora si usted quiere a ver a ver vamos aquí tiene una cuenta bancaria ahora que lo que pasa también puedes tener una tarjeta así como esta otras tarjetas ¿verdad? de bancos ¿y qué es lo que pasa? hoy podemos usar esto y esto ya está quedando hermano ya está pasando de moda las tarjetas y su DNI todo eso ya va a pasar de moda ahora su DNI sus tarjetas todos sus ahorros usted lo va a tener en su propio cuerpo ¿dónde lo va a tener? aquí aquí en su brazo ya se está probando el chip es como el grano de un arroz y un poquito más pequeño así así como el arrocito y entonces te lo inyectan ahí está todo tu información ahí está tu historial ¿cuándo naciste? ¿quiénes son tus padres? ¿cuántos años tienes? ahí está todo ¿qué líneas qué líneas sanguíneas eres? a ver todo todo ahí está ahí está todo tu historia todo ahí está todos tus datos tu dinero tu ahorro todo tu salida tus ingresos y tus egresos todo está ahí ya no vamos a usar hermanos ya no estaremos andando con con todo esto ya no estaremos andando con todos estos papeles así esto pasará de moda y ya está pasando en algunos países ya no lo usan ya se empezó a hacer la prueba y para que nadie se asuste y ¿quién no quiere? ellos lo tomamos como que como que si la ciencia hubiera avanzado ah que tremendo pero así empieza los que ahorita se están poniendo esos chips todavía no es del diablo eso eso todavía no es del diablo no se asusten los que ahorita se están poniendo esas pruebas ¿no? dicen no es la marca de la bestia no todavía no es la marca de la bestia no es va a ser la marca de la escuchen va a ser la marca de la bestia ¿sabe cuándo? cuando aparece el anticristo y reciente dice escuchen reciente dice y la iglesia se fue o sea la iglesia se fue y los que nos quedamos y te dice ¿aceptas mi marca? cuando te implantan ese ese chip recién ahí usted pertenece recién ahí aceptó lo que hoy lo que es de documentos DNI tu identidad los avances o sea solamente es ¿cómo podemos decirle? a ver a ver son pasos para que para que la iglesia no se asuste es un ensayo a ver ¿cómo se ve? ¿cómo sale? ¿se ve bien? ¿se ve mal? entonces usted lo va a ver bien como usted ya lo ve bien ahora fácil va a querer aceptar pero bueno para eso ya no estamos en la iglesia a su nombre a su nombre alábala al Señor alábala al Señor el verso 18 y nos vamos aquí se requiere sabiduría el que tenga entendimiento que resuelva el significado del número de la bestia porque es el número de un hombre y su número es 666 y su número es su número es 666 el verso 18 el verso 18 ¿cuál es su número? 666 para eso la iglesia que estaba ferviente pero algunos se avergüenzan ¿qué es eso de danzar? ¿qué es eso de vibrar? de hablar en lenguas es algo natural es algo natural es algo que se vio en el día de Pentecostés no es antinatural no es no es de otro mundo es natural sino que los que los que hoy los pastores nos han tenido tibios no nos enseñaron buscar de Dios no nos enseñaron doblar rodillas no nos enseñaron no nos enseñaron enseñaron escalar cerros a buscar la presencia del Espíritu Santo no nos enseñaron vigilar si es que vigilan vigilan hasta la una de la mañana o hasta las 12 de la noche y se acabó la vigilia así de vagos flojos usted cree que Cristo hermano el Espíritu Santo nos va a llenar a los vagos a los flojos el Espíritu Santo no los llena a los sedientos a los que se esfuerzan a los que se desvelan el Espíritu Santo lo bautiza con fuego y poder a su nombre a su nombre tremendo iglesia del Señor pues de verdad que mucho amén mucho libertinaje en este tiempo oh de verdad que mucho cansancio en este tiempo la iglesia está cansada la iglesia está así está cruzado los brazos a pesar que Cristo viene dile Cristo viene la iglesia debe estar listo la iglesia debe estar preparado la iglesia debe estar encendido cuando dicen amén pónganse de pie pónganse de pie pónganse de pie la iglesia tenemos que estar encendidos encendidos por el Espíritu Santo la iglesia debemos estar tocados por Dios envueltos con su manto Cristo viene nosotros no somos de los que vamos a pasar hermanos a ser marcados y si es que te quedas ya tienes una opción dile dile que te asolado si nos quedamos ya tenemos una opción de pasar la gran tribulación dile hermano dile dile recomiéndale recomiéndale para que no se olvide dile hermano dile no se va a volver a predicar este tema hasta un buen tiempo no se va a volver a predicar este tema hasta un buen tiempo pero recomiéndalo ahora dile hermano si te quedaste o me quedé dile no vayas a aceptar la marca dile así de fácil soporta la tribulación dile soporta la tortura que te corten la oreja que te saquen los ojos que te saquen los brazos que te corten la lengua soporta todo dile soporta que te arrastren como a tu pacamaru que te hagan lo que quieran pero lo importante es que te salves soportemos toda tortura hermano pero lo importante es que alcancemos la salvación dile no te vayas a dejar sellar dile yo te voy a extrañar dile al que está a su lado no te vayas a dejar sellar por la dile por la marca del 666 dile porque te voy a extrañar dile dile si no te veo arriba te voy a extrañar dile si no te veo arriba te voy a extrañar por favor hermano dile no te vayas a dejar marcar por el 666 no quiero que te quedes dile háblale pues hermano con ganas no quiero que te quedes por favor voy a ayunar por ti voy a orar por ti voy a orar mírame pero con ganas dile voy a orar voy a orar por ti dile si te quedas por favor pasa dile pasemos dile si nos quedamos pasemos la tribulación deja que te corten hueso por hueso nudo por nudo y todo eso y ahí recién seremos salvos no te dejes sellar por el 666 pelea por tu salvación aunque te quedaste pelea por tu salvación aunque nos quedamos tenemos que luchar a costa de nuestra vida que nos saquen los intestinos que nos saquen todo no importa pero tenemos que resistir por nuestra salvación a su nombre a su nombre ay pastor tu hablas como si vas a resistir que te saquen el intestino que te estén jalando el intestino que el testículo te estén jalando que te saquen uno y lo tengan eh mira mira quiere que te lo devuelva tu testículo si si me duele ya entonces ya pues acepta la marca aceptas aceptas a satanás como tu dios así te van a decir y niegas a jesucristo quiere negar a yashua quiere negar si donde esta mi testículo donde esta mi brazo donde esta mi ojo ya 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 ponmelo ahorita lo acepto no primero primero acepta la marca para ponerte de nuevo tu brazo y tu pierna te van a decir y te van a decir como hago como hago acepto la marca o no me duele no ya ya póngame 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 la marca dios mío hermano de verdad que va a ser trágico ahorita parece burla parece chiste pero va a ser real todo lo que lo que estoy hablando a su nombre a su nombre dile voy a pelear por mi salvación jesucristo viene dile en el nombre poderoso de jesucristo dile todo demonio que me tiene preso que me tiene enjaulado sale de mi cuerpo se va de mi en el nombre de jesucristo tú que has dominado mi carácter mis emociones has controlado mi corazón dile te vas ahora en el nombre de jesucristo yo no puedo convivir con los demonios el que convive con los demonios se queda pero el que convive con el espíritu santo el que vive con el espíritu santo se va a su nombre el que vive con el espíritu santo el que vive en santidad se va pero sabes quien se queda el que convive con la frialdad el que convive con el desánimo el que convive con el desaliento el que convive con los demonios se queda pero el que vive con el espíritu santo el que camina con el espíritu santo el que camina en integridad, en santidad se va con Cristo, dile gracias Espíritu Santo, gracias bendito Dios, aleluya aleluya, alábale con las palmas al Rey alábale al Rey que bendición que Dios los bendiga a todos ustedes iglesia del Señor, espero haber llegado a su corazón, espero que hayan entendido este mensaje